La moción de Euskal Herria-Bildu sobre el repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la posterior enmienda a la totalidad sobre la chancha que PNV y PSE presentaron conjuntamente desde Irabasi decidimos abstenernos porque creemos que hubo cierta incapacidad por parte de todas las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo unificado sobre la moción o el texto a aprobar en el Pleno. Más que nada porque estamos hablando de una cuestión capital como esta que puede conllevar el entorpecimiento del proceso de normalización y paz que se está llevando a cabo y que tanto ha costado. Más teniendo en cuenta que este mismo texto, dependiendo de las matemáticas representativas en distintas instituciones y municipios, se está acordando con distintas fuerzas. Vemos en otros municipios como dependiendo de los números PNV y Bildu ya no han acuerdo, en otros son PSE y Bildu y así sucesivamente en vez de conseguir un texto de amplio consenso al cual no se ha llegado para que sea aprobado en todas las instituciones y por lo tanto nosotras decidimos abstenernos y seguir trabajando para que se consigan textos de consenso que nos ayuden a avanzar en este proceso.